Con estilo propio, de luchota, florcita y drogo Dime por qué te fuiste dejándome tan sola, dime cuál fue el motivo de esta separación Bien sabías que te quise y mi corazón te llevas, espero que algún día no sufras como yo Si algún día tú regresas y ya no puedo amarte, son los recuerdos que darían de este amor que fue antes De este amor que fue antes, de este amor que fue antes Johnny Fattel, escucha tu canción Música Dime por qué te fuiste dejándome tan sola, dime cuál fue el motivo de esta separación Bien sabías que te quise y mi corazón te llevas, espero que algún día no sufras como yo Si algún día tú regresas y ya no puedo amarte, son los recuerdos que darían de este amor que fue antes De este amor que fue antes, de este amor que fue antes Si algún día tú regresas y ya no puedo amarte, son los recuerdos que darían de este amor que fue antes Ese amor que fue antes Ese amor que fue antes Ese amor que fue antes Música 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 Gracias por ver el video.